El Tribunal de Cuentas, como supremo órgano fiscalizador del sector público, debería tener acceso, sin ningún tipo de inconveniente, a toda la información relevante para realizar su auditoría del sector público. Y sorprende que no lo tenga, derivado de la actual legislación, y sorprende también que las propias entidades que son fiscalizadas no colaboren y pongan más de su parte para facilitar esta tarea de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. Y nosotros compartimos la esencia y casi todas las propuestas que traslada el Tribunal de Cuentas en su moción. Y también lamentamos que no se haya traído previamente que haya este retraso que ya comentaba anteriormente el portavoz de Ciudadanos. Pero también nos gustaría, como ya señalamos anteriormente, que el Tribunal de Cuentas actuara en todos los casos con la misma diligencia. Y hablando del tema que procede por motivos de actualidad durante esta semana en el caso del enjuiciamiento contable de los responsables y los organizadores de la consulta del 9 de noviembre. Porque sorprende que en un país, y lo trasladamos aquí porque creemos que gran parte de la ciudadanía en nuestro país lo siente, que en un país en el cual la CNMC cifraba en 40.000 millones de euros el coste de la corrupción basada en los sobrecostes anuales, que suponen un grave perjuicio para los ciudadanos y las arcas públicas, o que se han gastado 40.000 millones de euros en rescate bancario, que no haya más procesos de enjuiciamiento contable o al menos que nadie los conozca. Entonces, creemos que esto es una información relevante que el Tribunal de Cuentas debería trasladar a la ciudadanía, porque el único caso reciente que también saltó a la prensa relacionado con este tema es el caso de Alfonso Alonso y Manuel Maroto en el Ayuntamiento de Vitoria, que al final fueron absueltos por el propio Tribunal de Cuentas, que supuestamente habían pagado 393.000 euros de más en un alquiler. Entonces, creemos que esto es una información también que la ciudadanía tiene que conocer. Por qué hay tan pocos casos de enjuiciamiento contable y por qué algunos se trasladan con más diligencia que otros, o en caso de que no sea así, la explicación conveniente del Tribunal de Cuentas. Y entrando en la moción que presenta, consideramos fundamental reformar la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas y todas las leyes que puedan tener relación con la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Y tomaremos buena nota de la moción que traslada, porque creemos que hace falta una reforma del propio Tribunal para facilitar su fiscalización, pero también para garantizar su independencia y facilitar el proceso de auditoría del sector público que realiza. Creemos que hay que, como decía, modificar también el propio sistema de elección del Tribunal de Cuentas para facilitar y asegurar que la independencia del mismo, y desde luego pueden contar con nosotros, con nuestro grupo parlamentario, para trabajar en esta necesaria reforma de la ley de funcionamiento y también del resto de leyes que puedan facilitar una fiscalización del sector público adecuada. Muchas gracias.